Leeré del libro Escritos Misceláneos de Mary Baker Eddy su artículo titulado El Contagio. Todo lo que el hombre ve, siente o que de alguna manera percibe, tiene que ser captado por la mente, puesto que la percepción, la sensación y la conciencia pertenecen a la mente y no a la materia. Dejándonos llevar por la corriente popular del pensamiento mortal, sin poner en duda la autenticidad de sus conclusiones, hacemos lo que otros hacen, creemos lo que otros creen y decimos lo que otros dicen. El consentimiento común es contagioso y hace contagiosa la enfermedad. La gente cree en enfermedades infecciosas y contagiosas y que cualquiera está propenso a contraerlas al mediar ciertas causas predisponentes u ocasionales. Este estado mental lo prepara a uno para contraer cualquier enfermedad cada vez que se presenten las circunstancias que uno cree que la producen. Si uno creyera con igual sinceridad que la salud es contagiosa cuando se está en contacto con personas sanas, se contagiaría del estado de helias tan positivamente y con mejor resultado que cuando se contagia del estado del hombre enfermo. Si tan solo la gente creyera que el bien es más contagioso que el mal, puesto que Dios es omnipresencia, cuanto más seguro sería el éxito del médico y la conversión de pecadores por el clérigo. Y si tan solo el púlpito alentara la fe en Dios en este sentido y la fe en la mente por sobre toda influencia que gobierna la receptividad del cuerpo, la teología enseñaría al hombre como enseñó David. La certeza de la humanidad en las enfermedades contagiosas disminuiría así cada vez más, y en la misma proporción la fe en el poder de Dios para sanar y salvar a la humanidad aumentaría hasta que todo el género humano llegara a ser más sano, más santo, más feliz y de larga vida. Un estado de ánimo pacífico y cristiano es un mejor preventivo contra el contagio que un medicamento o cualquier otro posible método curativo, y el perfecto amor que echa fuera el temor es una defensa segura. En épocas de enfermedades contagiosas, los científicos cristianos se esfuerzan por elevar su conciencia al verdadero sentido de la omnipotencia de la vida, la verdad y el amor, y la comprensión de esta gran realidad en la ciencia cristiana pondrá fin al contagio. Gracias por ver el video.